...con Sánchez Mosquera. Llega por fin a la casa de la Otilia, que encuentra desierta. Después supo que Universo Sánchez, a quien había dejado al frente de la tropa, ordenó la evacuación ante el peligro de un ataque nocturno. Che se acostó a dormir y días después, escribe, experimenté la satisfacción de haber vencido el miedo durante un trayecto que se me antojó eterno hasta llegar, por fin, solitario, al puesto de mando. Esa noche me sentí valiente. La confrontación más dura de Che con Sánchez Mosquera se produjo en un pequeño poblado llamado Santa Rosa. Como siempre de madrugada, avisan que el militar batistiano se hallaba en ese lugar y rápidamente Che se dirige allí con sus tropas, padeciendo una fuerte crisis de asma, por lo que va en su caballo vallo con el que dice que había hecho muy buenas migas. ¡Gracias!